¿Una manera de mejorar el deseo sexual dada mi situación en estos casos? Bueno, y creo que también igual, probablemente con los mismos métodos que acaba de comentar la doctora Molero, con el mindfulness y probablemente, y medicación en principio, la testosterona no estaría contraindicada, pero es que probablemente antes de administrar un fármaco sería muy bueno... Hacer una evaluación global de la sexualidad... El modelo que siempre usamos, permitir que el paciente hable, que es el primer paso, darle una información adecuada y algunas sugerencias, a veces solo con estos tres primeros pasos. Ver un poco también qué tratamientos realice, si hay algún tratamiento que está bloqueando. Dejar que hable informaciones ajustadas a la necesidad y algunas sugerencias, muchas veces ya es suficiente, no hace falta hacer una terapia intensiva, no hace falta dar fármacos, ni hace falta hacer una terapia sexual. Sí, porque incluso es lo que hablábamos, el tema, por ejemplo, de que la persona misma haga un pequeño chequeo suyo propio de cómo funciona su sexualidad, de cómo funciona tanto a nivel mental, toda la parte de excitación cognitiva como de excitación genital, y eso con unas pautas simples, de decir, bueno, plantearte ante determinados estímulos cómo reaccionas, tanto a nivel de estímulos que hablaba, el estímulo, por ejemplo, de la literatura o el tema de las películas. Pero ahora el audio, yo no sé qué opinas, pero ahora todo el tema de los podcasts y los audios eróticos realmente es muy interesante porque el tema... El estímulo auditivo nos abre un amplio abanico de posibilidades, y a las mujeres y a los hombres cada vez más. Pero más a las mujeres, el estímulo auditivo es... No, pero a los hombres les está empezando a gustar mucho el tema este de también, de escuchar, se están abriendo mucho más todo esto, y después todo lo que es el conocer las sensaciones a nivel general. Y hablamos de trabajo que muchas veces pasa por un trabajo individual, al margen de que estemos hablando de una persona que tiene pareja, es importante que a nivel individual haya un trabajo porque luego esto se va a volcar en la dinámica de sexualidad compartida. La toma de conciencia del cuerpo que comentábamos antes...